42, 43, 44, 45. Tierra. Todo lo que saco es tierra. Menos las piedras. Ah, si fueran piedras preciosas. Tú me matarías por robármelas. O yo a ti. ¿No sueñas con tener mucho dinero? No, señor. ¿Con qué sueñas? Con nada. Yo sí. Yo sueño que soy el pintor verdaldino que está acabando la tierra. 46, 47, 48. Eso no es una piedra. Es madera. Ayúdame. Aquí hay un asa. Coge. Tira fuerte. Vamos. Vamos. Es Culfri. ¿Lo conoces? Sí, señor. Desapareció hace mucho tiempo. Estaba sobre una mesa del salón. Escucha. Hay algo dentro. Déjelo, señor. No lo abra. ¿Qué? ¿Por qué? Tengo miedo. Miedo. Hágame caso, señor. No lo abra. Vamos, que está loco. Suelta. No lo abra, señor. Suelta. No lo abra. Suelta. La estatuita. ¿Qué? Déjala, señor. No la toque. ¿Por qué? Porque hay una maldición. Así hubiera doce. Adoro las maldiciones. ¿Quién toca? Parece que suena dentro de la casa. No puede ser. No vaya, señor. Vuelva la estatuita donde estaba. Acá va el hoyo tú. Pero, señor. No, señor.